Este año la feria igual espectacular, adentro afuera todos los exponentes se lucieron con sus stands y está muy atractivo para la gente que venga para acá. Correcto y adicionalmente hubo un evento hoy importantísimo para todos los costarricenses que es el anuncio del Presidente de la República y el Ministro del MINAE que establecieron un programa con el Banco de Costa Rica para sacar de circulación los carros muy viejos del país dándole un bono y un financiamiento especial con el Banco de Costa Rica para ir mejorando el control de emisiones de gases. El nivel de contaminación por el exceso de carros viejos en el país está produciendo problemas enormes de salud a la población costarricense y creo que esta iniciativa del gobierno es excelente puesto que está relacionado directamente con la salud de los costarricenses.